Música No crea que yo le creo, que su palabra no va a dar conmigo No crea que yo le creo, no va a mi alma por su camino No crea que yo le diré, su mandamiento, que lo toca vestir A parte de los miedos, te escribo como amigo a la cura de mi pueblo Por saber predicar la juventud, la libertad de esta manera Sin dárselas de ser, el corazón, o si hay alguien que otro planeta Un cura de un joveno, amigo y bondad Desde lo mejor a la calle, sencillo y normal Esta copa está observando, me quiere rezar Desde el escenario Un cura que entra en mi cobra, con la cabeza bien alta Por ser persona, no por ser un federata Es fin diferente, un tiro defende y como Y como Dios manda Aplausos Aplausos